Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, realmente este es un video muy corto, ni siquiera tenía planeado algo para grabar hoy, pero a raíz de que estoy en una pequeña apuesta y tengo que subir un video, voy a compartirles esto, que en los últimos días ha estado sumando demasiado con dos amigos, que es acerca del perfeccionismo. Bueno, muchas veces ellos me platicaban que cada vez que hacían un trabajo tenía que quedar perfecto, tenían que hacerlo súper bien y si no lo hacían así, se sentían mal, se sentían insatisfechos y no lograban concretar los trabajos. E incluso por el hecho de pensar que no lo iban a hacer como debería, porque no tienen las herramientas en el momento, no los hacían, es decir, prolongaban más estos proyectos. Entonces, me recuerda mucho cuando yo era de esta manera, cuando yo pensaba así. Decía, oh, voy a crear un canal de YouTube, pero para esto necesito tener cámara, necesito tener luces, necesito saber de qué voy a hablar y necesito esto, esto y aquello, lo cual cada vez me hacía prolongar estos proyectos y nunca los concretaba. Déjame decirte y aclararte, para empezar, el perfeccionismo no debería ser algo por lo cual aspiremos. Hay que ser honestos, no hay nada perfecto aquí, no existe la perfección, no somos perfectos. Realmente podemos decir que somos perfectos, pero no, somos, nos equivocamos, tenemos errores, somos humanos y hay que tomarlo y apreciarlo como tal. Real, podemos ser excelentes, sí, pero si te casas con el perfeccionismo, solamente vas a llegar a la frustración. Es decir, vas a querer que salga de una forma y si no sale así, no vas a estar satisfecho. Y esto, déjame decirte que únicamente te va a causar problemas a futuro, porque vas a querer que todo salga de una manera y si no sale así, va a llegar la insatisfacción, no solamente en tus proyectos, sino en otras áreas, por las expectativas que nosotros estamos creando. Permítete fallar, permítete que las cosas salgan de otra manera, aunque no lo planeaste así. Hay veces en donde podemos modificarlo y podemos decir, ok, vamos a cambiar esto, porque tenemos esa oportunidad de hacerlo, pero si ya no tienes la oportunidad, ya no está en tus manos, ¿para qué tener que mortificarte, preocuparte por esto? Al final del día, lo único que vas a hacer es que estés preocupado y esto, la verdad, no te beneficia. Así ya no vas a aplazar tus proyectos por no tener el equipo, no tener las herramientas, no estar en el momento preciso. Esas son, al final del día, excusas las cuales nunca te van a permitir avanzar adelante. Ni modo que atrás, ¿verdad? Pero es básicamente esto que te quería comentar. Recuerda, somos humanos, largamos, cometemos errores y así es esto. Y como dicen, la intención al final es lo que importa. Así que intenta lo mejor de ti, pero si no se puede llegar a ser lo mejor, lo mejor del mundo mundial, no te preocupes. Si la persona, no sé si es un regalo, si la persona que se lo quieres entregar te aprecia o valora el esfuerzo, realmente vale la pena. No te apures tanto por el resultado. Al final, lo importante también es la intención. No quiero decir con esto que hagas todo mediocremente. Hay una cosa muy diferente dentro de una y otra. Pero tampoco te estreses. Tampoco te estreses por cosas que no puedes controlar. Empieza poco a poco. Creo que es una de las cosas que te va a ayudar mucho. Pues nada chicos, esto es algo ligero, algo que quería compartirles. Obviamente estoy aquí en la cama, estoy, ¿sabes? Ojalá que no se haya bajado tanto porque no tengo ropa interior. Nada de decirte es broma. Esto es algo que quería compartirles porque ya van dos personas en la última semana que me han comunicado esto y digo, no, tranquilo, el perfeccionismo no existe. Es tranquilo. Haz las cosas bien, haz las cosas excelente. Y créeme que vas a estar mejor, no te vas a preocupar tanto y vas a ser más de lo que antes hacías. Relájate y dale duro, dale duro contra el muro. Macizo contra el piso y violento contra el pavimento. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.